Música Sí, bueno, ayer ya lo celebramos el sábado y desde ayer, pues bueno, pensando en el miércoles. Bueno, no sé, favoritismos, jugamos en casa, tenemos que, como dije el otro día, tenemos que intentar ganar todos los partidos que juguemos en general y si es en casa más todavía. Bueno, de favoritos o no, nosotros vamos a ir a ganar el partido seguro y, bueno, pues como dices, es un muy buen equipo, se refuerzó muy bien en verano. Les ha costado, pues eso, quizás igual un poquito adaptarse o no sé cuál será el problema que hayan tenido, pero por nombres por lo menos tienen muy buen equipo. Bueno, está claro que no vamos a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada, ojalá que sí, pero bueno, vamos a intentar alargar este momento dulce lo máximo posible y creo que vamos por el buen camino. La línea que estamos siguiendo es muy buena, estamos aportando todos lo nuestro y yo creo que lo que vamos haciendo lo estamos haciendo muy bien, así que ya sabemos cuál es el camino a seguir. Sí, yo el otro día lo comentaba con los compañeros, que noté que fuimos muy superiores con balón. Como dices, ha habido partidos que no hemos jugado tan bien y hemos sacado los resultados, que también creo que es muy importante porque muchas veces ese tipo de partidos se te escapan y luego te acuerdas de esos puntos, pero como dices ahora, sobre todo en casa, estamos jugando muy bien, metiéndole mucho ritmo al balón, parándolo cuando nosotros queremos y la verdad es que el otro día fuimos muy superiores. Bueno, yo creo que sobraos no vamos, porque si fuéramos de sobraos estaríamos cometiendo un grave error, estamos donde estamos, sí que es verdad que el equipo está jugando muy bien, las cosas se están haciendo muy bien, pero como vayamos como dices o nos creamos un poquito, que salgamos un poquito pecho, nos van a pintar la cara y como dices puede ser en copa o puede ser el domingo en el molinón, entonces tenemos que ir todos los días con la humildad que estamos afrontando cada partido, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien y que eso nos refuerza y nos da confianza, pero poniendo los pies en el suelo que estamos en octubre, estamos en octubre y como se suele decir, las notas nos las dan en junio. Bueno, ya lo primero, si vienes al Sardinero ya ves que es un campo diferente a los que suele haber en segunda B y sí que es verdad que como dices, estamos haciendo sobre todo en casa las cosas muy bien y es lógico que el equipo contrario venga con un respeto, cuando ves un equipo que está haciendo buen fútbol, que está consiguiendo resultados, pues es lógico, pero nosotros nos tenemos que abstraer de todo eso, seguir a lo nuestro, nos tiene que dar igual como venga el rival, porque como te digo, como no estemos al nivel, como no igualemos la intensidad que nos ponen los rivales, que suele ser la máxima por jugar al final contra el líder o contra el Racing, si no igualamos eso, por mucha calidad que le pongamos, es posible que nos pinten la cara y eso no nos lo podemos permitir. Bueno, nunca es bueno que se lesione un compañero, ni mucho menos, espero que sea lo menos posible lo de Dani, pero bueno, yo si el míster decide, iba a decir el domingo, el miércoles ponerme, pues voy a estar ahí para intentar aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo lo máximo posible. Nos veo muy bien, sobre todo porque tenemos, somos, ahora mismo creo que hay dos o tres llenados, pero somos 20 jugadores que podemos, más los que nos ayudan del filial, que veo preparado a cualquiera para afrontar el partido el miércoles o el domingo, y te lo digo muy en serio y veo al equipo, que sí que es verdad que hay jugadores que están acumulando minutos, pero veo al equipo bien, ya veo al equipo fresco, han pasado dos días del partido del sábado y hoy el entreno ha sido, ha sido corto pero ha sido muy intenso, eso denota que el equipo está con ganas, que está enchufado, que está con el físico bien. Sí, sí, yo creo que sí que es un partido especial por lo que puede darnos después, ¿no? Cuando llegamos lo dijimos, ¿no? Que este equipo, este club se merece estar en una categoría superior y puede ser que ganando el partido el miércoles venga un, o sea, vendría un equipo de Europa y son esos partidos los que quiere vivir la gente, ¿no? Pues bueno, paso a paso, haciendo las cosas bien en Copa, podríamos jugar un partido de esos y luego, pues bueno, como te digo, en junio, si podemos conseguir el ascenso, pues bueno, ir devolviendo al club a donde merece. Eso comentaba el otro día, digo, madre mía, va a haber tres golazos y nos hemos metido, menos el mío. Sí, la verdad es que hay gente con una calidad terrible y, bueno, el gol de Jordi, el de Cejo, incluso el de Berto que hace un control muy bueno también, pues son gente de mucha calidad que pone el balón donde quieren. Sí, yo les pego con la planta del pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!